En el oriente de Cuba una tradición sigue la ruta del progreso. Que no han sido de beneficio para el área que nosotros atendemos. Una voluntad de hacer que ha encontrado Asidero en la cooperación internacional. Esa pasión multiplicada tiene aroma y sabor a cacao. La Unión Europea se nos acercó visto nuestra experiencia que teníamos en este sector y el trabajo que estábamos realizando con las autoridades locales y nos propuso que pusiéramos en marcha un proyecto en el ámbito de la seguridad alimentaria. Un primer paquete fue para un proyecto de apoyo a canenas de valor como carne, leche, maíz y frijol que se llama Agrocadenas y un otro paquete que fue para el apoyo del desempeño de la cadena de cacao en el oriente rural de Cuba de 1.3 millones de euros. Se renueva el valor de los entornos naturales que adesoran dos municipios cubanos Baracoa y San Antonio del Sur esfuerzo que conoce los desvelos de muchos en las distintas etapas del proyecto. El proyecto nos ha traído como beneficio porque nos han entregado varias herramientas. tras cuatro años de labor los resultados validan la apuesta por el desarrollo rural sostenible. Resultados que desde el corazón de la Cuba profunda abonarán nuevos empeños. ¡Aquí va mi tonto!